¿Qué tal, muchachos? Ahí viene toda la barra de chinchinales, muchachos, guilla de gira. Un fuerte aplauso para Bolivoma, muchachos. El último ganador de los terceros kilómetros de Cava. Un abrazo. ¿Cómo anda, viejo? Bueno, señores, falta de... Escúchenme los chicos, que no tienen nada que ver en la rotonda, que saben, porque es muy chiquita de rotonda. Falta nomás el heredero de la ciudad de Marcos Juárez, de mi amigo Roberto, muchachos. Que me lo malo del agregador nomás, pero bueno. Vamos. Siro Black con el uno. Ahora vos tenés... Bueno, Juan Germán, te voy a presentar el clásico, el plato fuerte del día. Hoy han venido a correr Siro Black, de General Deza, Boligoma de la ciudad de Chichinales, de Río Negro, y heredero de Marcos Juárez. Mucha suerte para los tres perros, bueno. Y espero verte pronto, Juan. Vamos, señores, un fuerte aplauso, muchachos, para el heredero de la ciudad de Marcos Juárez, muchachos. Un fuerte aplauso, muchachos. ¡Aguien su heredero, muchachos! Y escuchame. Bueno, muchachos, lista de carrera, muchachos. Hay que les toque ganar con el uno, Siro Black, con el ojo de heredero, con el pecho de Boligoma. ¡Blanco! 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 Los 500 pesos número 1 los tengo, los 500 pesos los herederos, los 500 pesos los herederos, los 500 pesos número 2 los tengo. Vamos Chibi, el 1 si los 3 los tengo, el 2 bolingos, el 6 bolingos, 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 bolingos. Roberto los 3 iguales, vamos, los 20. Vamos los 3 iguales, vamos. ¡Muerda, retenido! Pero si, porque si no después... ... no va a jugar con los terminos platicnales Roberto... ... no se te quedan ganando. ¡Acompañame Roberto! ¡Amería con la gente! ¡Lo tengo de acá! ¡110! ¡Cien pesos el uno! ¡Cien pesos el tres! ¡Muy bien! ¡Cien pesos el dos que me dijo sí! ¡Los cien pesos el dos! ¡Cien pesos el dos! ¡Vamos a trover! ¡Retalito, retalito! A las primeras rayas le jugamos, los 100... Tiene que poner a las primeras rayas acá. ¿Cómo hace después? Ahí lo tiene, los números, ¿eh? No, 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 no te voy a pularme a quien se maneja, no te voy a ganar. Arriba los 100 pesos, los 100 pesos el 1. Los 100, los 100, los 10. ¿Tan juntos cuántos 100 pesos tengo? Poné acá, Juan, tengo un cachito. Los 100 y no. Hay los 100 por el 2 por el 3. Hay los 100 por el 2 por el 3. Hay los 100 por el 2 por el 3. De la primera, la primera rayas del golego. Ustedes lo conocen mejor que yo. A las primeras rayas le deciden... Hable más que esto de la segunda rayas siempre. Hay los 100 por el 2. A la segunda rayas, a los 200, los 10. Hable más que esto de la segunda rayas siempre. Hay los 100 por el 2. Hay los 100 por el 2. Y la segunda rayas, hay los 100 por el 2. La compañía, 200. ¡200. 292, 291 y 293 a la segunda granja. ¡Vamos, heredos viejos nomás! ¡Vamos, heredos viejos nomás! ¡Vamos, heredos viejos nomás! ¡Vamos, heredos viejos nomás! ¡Vamos, heredos viejos! ¡Vamos! ¡Cont irony, por favor! ¡Hola, pétanme! Acá está la de 200 y allá está la de 220. ¿Cómo vivieron la carrera? ¿Bien? Bien, bien. ¿Perdobé a tu rotonda? Contame, ¿cómo viste la carrera? ¿Cómo la viviste? Estaba fútbol, fútbol. Estaba abajo. ¿Ganó dos rayas? Sí, las dos rayas. Felicitaciones. Queda un banco el perro. Sí, está bien. ¿Se levanta? Sí. ¡Ganó dos rayas! 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 ¡Hasta la mejora del país! ¡Ganó dos rayas! ¡Ganó dos rayas! ¡Ganó dos rayas! ¡Ganó dos rayas! No te la volvisteis. ¡No! ¡Está feliz que lo cumpla mi patrón!